Bueno, pues como comprenderéis, hoy estoy feliz. Primero porque, como decía Miquel, estamos aquí donde el socialismo tiene sus orígenes. Donde crecimos, nos desarrollamos, nos hicimos fuertes como partido socialista. Porque para algunos la historia de Euskadi es pasar de los montes y de cuidar ovejas al Guggenheim. Pero en medio está esto. En medio están las minas, las fábricas. En medio está toda esta gente que vino a Euskadi a sacrificarse para construir el País Vasco que tenemos hoy. Y eso nosotros no lo vamos a olvidar nunca, no solo porque están nuestros orígenes, sino porque está nuestra fortaleza. Y es donde está la gente que peor lo está pasando. Porque en Euskadi se vive bien ya, pero los índices de desempleo, de desprotección de la margen izquierda siguen siendo superiores a los del resto del País Vasco. Aquí nacimos, aquí crecimos y por eso estoy feliz, entre otras cosas porque a veces se habla de marcos incomparables. Este es uno de los mejores del mundo. Y estamos presentando hoy la candidatura de los socialistas a las Juntas Generales en uno de los mejores marcos naturales e incomparables que tenemos en Euskadi. Veréis, presentamos las candidaturas a las Juntas Generales. Y yo sé que todavía, a pesar del tiempo, hay gente que a estas elecciones las da como una importancia menor. Parece mentira. Si solo tuviéramos en cuenta que en las Juntas Generales o en la Diputación Foral se decide la política fiscal, se tiene la competencia y el control de la hacienda, se deciden los impuestos de este país, nos estaríamos dando cuenta que estamos decidiendo desde esa institución el país que queremos. Porque la fiscalidad marca el país que queremos construir. De hecho, la derecha habla permanentemente de bajar impuestos. Claro, siempre se lo baja primero a los ricos, ¿no? Pero esa estrategia de bajar impuestos es para que cada vez tengamos menos recursos públicos y con menos recursos públicos acabar diciendo, no podemos sostener la sanidad pública, la educación pública, las prestaciones sociales, y como no las podemos sostener, vamos a lo privado. Y en todo caso, a la caridad. Es decir, se decide el modelo de país, el modelo de Estado del Bienestar, el modelo social a través de la fiscalidad. Y esto en Euskadi se decide a través de las Juntas Generales y de la Diputación. Y de ahí su importancia extraordinaria, la importancia extraordinaria de estas elecciones forales. Pero es que además tienen competencias de políticas sociales, de transportes, de empleo, como decía Miquel. Y por eso yo el otro día, el martes, cuando presentábamos las candidaturas para el Congreso y para el Senado de los Socialistas Vascos, decía, cuidado, estas son unas elecciones a doble vuelta. Dentro de un mes vamos a tener unas elecciones generales. Pero es que un mes más tarde hay elecciones europeas, forales, municipales, en otros sitios, también autonómicas. Y no basta con que haya una movilización como la que estamos pidiendo los socialistas, una movilización de la izquierda, de los progresistas, de toda esta gente que está harta del insulto y de la descalificación permanente a la que nos tienen acostumbrados la derecha, no basta con que esa movilización se produzca en las elecciones generales. Se tiene que sostener, mantener y ampliar, si es posible, en las forales, en las municipales y en las europeas. Porque en solo dos meses vamos a decidir toda la arquitectura institucional de nuestro país. Y esa arquitectura institucional, desde los ayuntamientos hasta el gobierno de España, hasta Europa, no podemos dejarlo en manos de cualquiera. Y no hay más que ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y vemos esa extrema derecha crecida para la que el único problema de este país debe ser que los ciudadanos tengan armas en sus domicilios. Es tremendo, es peligrosísimo, pero define muy bien cuál es el planteamiento de esa extrema derecha. Pero lo más grave de todo es que Partido Popular y Ciudadanos están tan obsesionados con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez que lejos de repudiar, de denunciar, de aislar a esa extrema derecha, lo que hace es pactar con ellos. Y por eso uno de los objetivos es frenarles. Y Partido Popular y Ciudadanos es que han perdido absolutamente el norte. No ya es que Pablo Casado venga a Bilbao y nos enseñe que esta ría es la frontera entre Vizcaya, que está a la izquierda, y Puzcoa, que está a la derecha. No. Es que viene a Euskadi y nos dice que cumplir el estatuto de Garnica, es decir, que acordar, negociar sobre las transferencias pendientes, que esto es dar carta de naturaleza a una especie de independentismo y redento o a los filoterroristas, como llaman esto. Pero este señor que se envuelve permanentemente en la bandera de España, en la bandera constitucional, no entiende que cumplir el estatuto también es cumplir con la Constitución española. Hoy, por ejemplo, también se manifiestan las derechas en Madrid en contra del aborto, en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, se manifiestan para que este país retroceda 20, 30, 40 años. Ese es el Partido Popular. Pero es que Ciudadanos, como digo, está tan obsesionado con no pactar con el Partido Socialista, que ya nos dijo el otro día que es que Ángel Gabilondo, como todos sabéis, es un peligroso independentista que quiere romper España. Pero ¿cómo se puede perder tanto el norte? ¿Hasta dónde van a llegar? Por eso, como decía Miquel, nos va a ir muy bien. No me extraña, porque el único partido que está poniendo encima de la mesa propuestas, ideas, argumentos, es el Partido Socialista. Y el voto al Partido Socialista sirve para frenar a esa derecha que nos quiere hacer retroceder estos 40 años. El voto al Partido Socialista sirve para la justicia social, para luchar contra la desigualdad, para hacer frente al cambio climático, para dar cauce a todo esto que los ciudadanos salen a la calle a defender. Lo hemos demostrado en nueve meses de gobierno, haciendo muchas más cosas por la justicia social, por la igualdad, por los derechos de la ciudadanía, haciendo mucho más en nueve meses de gobierno socialista que en siete años de gobierno del Partido Popular. Pero el voto al Partido Socialista es el voto a la política, a la política que tiene en cuenta que hace falta diálogo y entendimiento, no solo confrontación permanente, no solo insulto, no solo descalificación. El voto al Partido Socialista es un voto para avanzar, no para retroceder 40 años. No hay otra, no nos dejemos engañar. O gobernamos los socialistas o gobierna la derecha. Y esto es lo que tiene que tener en cuenta la ciudadanía a la hora de depositar el voto. Y, por cierto, esta es la agenda vasca. La agenda vasca no es comparar los lazos amarillos con las pancartas que rechazaban a ETA, como hizo Guíbar el otro día, que me da vergüenza esa comparación. La agenda vasca es la que tiene en el centro a los ciudadanos y a las ciudadanas vascas. Y eso es lo que tiene en el centro de la política el Partido Socialista en Euskadi y en el conjunto de España. Por eso nosotros salimos a estas elecciones a doble vuelta a pedir una gran movilización para que nadie se quede en casa. No nos vaya a pasar lo que pasó en Andalucía, que todo el mundo decía, va, si al final van a gobernar los socialistas, nos quedamos en casa y acaba gobernando la extrema derecha. Nadie se puede quedar en casa. Movilicemos a toda la gente de izquierda, movilicemos a todos los progresistas, movilicemos a todos los que quieren la convivencia, la tolerancia entre los distintos sin que se expulse a nadie. Movilicemos a los que están hartos del insulto y la descalificación. Movilicemos a todos los que quieren construir país y no destruir. Llegámoslo para las elecciones generales, y hagámoslo para las europeas, para las municipales y para las forales, que, como decía al principio, tienen una importancia extraordinaria, como os va a demostrar ahora mismo nuestra candidata a diputada general, Teresa La Espada. Muchas gracias.